¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es ciudad por ciudad. Como siempre, como todos los domingos, a partir de las 11.30 a través de T5 Setelital. Es el encuentro para que podamos conocer diferentes lugares del interior de la provincia o recordar, si sos del interior, aquella actividad de tu localidad que ha quedado en el recuerdo. Hablamos de la cultura, hablamos del turismo, de la educación, del deporte. Y hoy vamos a regresar a la localidad de Ituzengo. En el último programa te mostramos el portal Cambiretá que tiene Ituzengo a los ingresos de los esteros de Liberá. Pero hoy vamos a abocarnos a lo que es la cultura de la localidad de Ituzengo. En primer término vamos a hablar con su directora de Cultura, Chela, que la encontramos en el Centro Cultural y que nos cuenta todas las alternativas que tiene Ituzengo para ofrecerte. Chela, estás encargada de diferentes actividades culturales y educativos dentro de la localidad de Ituzengo. Contanos cuáles son, por ejemplo, las actividades que se realizan aquí, en el mismo Centro Cultural que hoy visitamos. Acá se hacen todas las actividades socioculturales más importantes que requiera un espacio importante como ser el salón de teatro. Porque es uno de los espacios, además del anfiteatro que tenemos, este es el salón cerrado donde tenemos una pantalla y donde tenemos los micrófonos, todos para poder hacer la parte técnica. Entonces se hacen los congresos de cultura y de educación, todos se hacen acá, en el centro tenemos congreso de cultura que lo organiza el mismo municipio a través de la dirección de turismo. Todos los eventos de formación turística educativa se hacen también acá y un poco en el salón de conferencia que usted hace un rato. Y después todas las actividades culturales de las escuelas que tenemos dentro de la localidad, entrega de certificado, actuación. Después tenemos en el municipio, tiene una orquesta de cámara, tiene una escuela de guitarra y tiene también un coro municipal. Y las presentaciones y las actuaciones son acá. Las presentaciones se hacen en el centro cultural y también fuera del centro cultural, porque nosotros no todos los eventos se hacen, sino que también se distribuyen en todos los barrios, en todas las iglesias, se sale hacia la comunidad desde el centro cultural, o sea que no se concentra acá. Y tenemos por eso un espacio interno y un espacio externo, esa es la tarea que hace la dirección de cultura y educación. Si me contabas algunos detalles de cuando fue inaugurado, hace muchos años, las instalaciones, porque conocemos que es un lugar muy grande, con una capacidad para 400 personas, que hoy depende del municipio, pero que nació de otra forma. Contanos un poquito. Y nació cuando, bueno, tenemos que por lo menos poner como fecha 1980 en adelante, en que Ituzaingó se transformó de un pueblo pequeño, de una población aproximada de 4.000 habitantes, a trasladarse a un pueblo de más de 20.000 habitantes. Y eso significó para la entidad binacional que cercó su espacio, trajo a su gente, era un periodo crítico del gobierno nacional, porque era el gobierno del gobierno militar, así que todo ese proceso y la construcción de estos espacios. Estos espacios ya fueron creados seguramente para el municipio, porque las propiedades son municipales, el edificio sí era de la entidad binacional, y entonces aquí se hacían todos los eventos culturales de nivel nacional para los visitantes, o sea, la gente que fue desarraigada y puesta en la entidad binacional. Pero ahora tiene una actividad sociocultural de espacio abierto, también viene de Buenos Aires, estuvo aquí actuando hace dos años, vino del Teatro Nacional, del Teatro Cervantes, viniendo a presentar obras, enviadas, o sea, que tenemos ese beneficio ahora. Antes venían también, vino Darío Vitti, ahora tú acá, pero ya era con otros recursos. En otra época. En otra época. Bien, y además del centro cultural y estas actividades que contás tanto en la sala como en el centro de conferencias, a tu cargo está la escuela que se dedica exclusivamente a formar profesores de guaraní. Me contabas toda una historia ligada a que Corrientes es la única provincia bilingüe. Vamos a ingresar un poquito al campo guaraní y a esta dedicación que tiene Ituzangó fuerte, a diferencia de todas las otras localidades. Bueno, Ituzangó asumió la responsabilidad, creo, desde la ley 5.598 del 2004. Nosotros ya nos estábamos preparando para el turismo porque ya terminaba, ya se detalla. Habíamos incorporado la lengua guaraní como parte, como un atractivo turístico, sea el nombre de las plantas, los animales. Yo soy una profesora nacional, digamos, de ciencias naturales. Y descubrí que podíamos utilizar los bienes culturales originarios para poder adherir a la cultura, ¿no es cierto?, y al turismo. Las palabras en guaraní permitió la creación de una escuela. Yo un edificio, en ese momento, era intendente en ese tiempo. Y nos creó, nos construimos una escuela a cambio del espacio que ocupábamos para levantarse el Museo Antropológico. O sea, hicimos un trueque. El Museo Antropológico porque ahí se iban a guardar las piezas precolombinas. Y la escuela que se creó, que estaba ahí frente a la Plaza de la Madre, se permitió para enseñar científicamente todo lo referente a la lengua y a la cultura. Bien, y tienen cinco promociones ya. Ya es la quinta promoción de egresados, pero todavía la provincia no nos reconoce el título porque el título es solamente municipal. Nosotros otorgamos títulos municipales porque hicimos todo el proceso necesario. Y esta quinta promoción lo conoce el señor gobernador en su primera gestión. Nos visitó, él inauguró. Nosotros inauguramos el profesorado y bueno, estamos esperando todavía con mucha paciencia, mucho cariño, mucha esperanza de que esos títulos sean reconocidos a nivel provincial. No podemos pedir, no pedimos que sea a nivel nacional, pero a nivel provincial para que los que egresaron, que tenemos estudiantes que han venido de Goya, de Corrientes, de Curuzucuatiá, de todos lados que hicieron su profesorado acá. Porque un profesor de lengua y cultura guaraní no tiene competencia con otras carreras. Pero es necesario que los colegios incorporen finalmente o en algún momento se reglamente y si se reglamenta ya está nuestra gente preparada para entrar a trabajar. Así que acabo de venir de un congreso guaraní, esquichua, invitada por la Sorbona de Francia al Instituto en un encuentro en Asunción y bueno, llevamos nuestros conocimientos porque nosotros no solo trabajamos la lengua, sino trabajamos todo lo que es historia, música, danza. O sea, el chamamé tenemos incorporado como parte de nuestras asignaturas, tenemos profesores especializados, o sea que a nivel internacional ya estamos muy bien reconocidos. Nos falta todavía el decrepito del gobernador. Vamos por buen camino. Felicitaciones por todo lo que realizan aquí a nivel cultural, desde el guaraní, desde el cine, desde el teatro, una comunidad abierta, no cultural, en cosas muy variadas que es muy importante. Así que felicitaciones. Bueno, y muchísimas gracias por venir. Ituzengo tiene turismo, cultura, producción, hicimos un montón de notas, tenemos muchos testimonios para mostrarte, algunos los mostramos en el programa anterior y por su momento vamos a seguir contándote cosas de la localidad de Ituzengo. Así que si algo te perdiste, no te olvides que podés verlo todo en nuestro canal de YouTube, nos encontrás como Ciudad por Ciudad. Además te podés suscribir y de esa forma te llegan las actualizaciones de todos los programas. Ahora nos vamos a la tanda y ya venimos. ¿Sabías que los correntinos tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos? No. Sí, tenemos el programa alimentario más completo del país. Es verdad. Todos los días 70.000 niños y jóvenes almuerzan en la escuela. Ah, sí. Y 250.000 reciben una merienda reforzada. Bueno. Ahora somos líderes en nutrición infantil. En Corrientes, vamos para adelante. Muy buena, Che. Casinos del Hipódromo. Entre sus atracciones, cuenta con un snack bar donde se realizan los más variados shows. También excelente gastronomía y la posibilidad del entretenimiento con modernas tragamonedas, ruletas electrónicas y sala de juego tradicional. Todo en un ambiente climatizado y con una gran playa de estacionamiento. Indudablemente, casinos del litoral. Hipódromo es lo máximo en diversión. Le preguntamos a la gente, ¿qué haría si tuviera más tiempo libre? Tomar helado todo el tiempo. Seguramente me alquilaría una cama elástica y saltaría y saltaría hasta alcanzarme. Para que tengan ese tiempo que necesitan, creamos Ersa Online. Comprá tus pasajes online y con el tiempo que ganás, hacé todo lo que quieras. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo lo que estás buscando para verte bien. Cortes, peinados, alisados, maquillaje, belleza de manos y pies. El complemento de tu bienestar y belleza, encontralo desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas en Centenario Shopping Mall y en Paseo del Carrefour. Gradi Céspedes piensa exclusivamente en Vos. Si elegís la localidad de Itusengo para ir a veranear y podés allí disfrutar de sus playas o por qué no durante todo el año, ir a pescar a la localidad de Itusengo. Y además te mostrábamos el portal de ingreso a los estereos de Libera. Pero si vas tú al fin de semana tenés que tener otras alternativas de actividades para realizar. Y por ejemplo, cine, cine en 2D, cine en 3D, con la cartelera de estrenos nacionales e internacionales, también lo tenés en Itusengo. Llegamos a la localidad de Itusengo y nos encontramos con un cine municipal, un cine teatro. Pero en este caso vamos a hablar con Wilfredo, quien está encargado de toda la parte técnica del cine en 2D y 3D. ¿Qué tal Wilfredo? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar presente acá. Y bueno, vinimos a difundir, a contar, a conocer. Contanos cómo es el funcionamiento técnico que tiene el cine. Bueno, esto es una sala que tiene la posibilidad de proyectar cine en 3D y en 2D, ¿no es cierto? Aparte de otro sistema como Blu-ray y todo eso, con un sonido envolvente, ¿no es cierto? 6.1. Realmente es una maravilla lo que tenemos acá en la ciudad para ofrecerle a todos los que nos vienen a visitar y al pueblo en general, ¿no es cierto? El pueblo nuestro acá. Bien, y con un precio también me contabas que tiene que ver con que tenga una dependencia municipal. Claro, al ser administrado, digamos, por la municipalidad, es un precio súper accesible. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, una película en 2D, 40 pesos, una película en 3D, 50 pesos. Un regalo. Súper, súper, para que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder, ¿no es cierto? Al cine. Al cine. Y las películas que vamos a ver en proyección, ¿están siempre en cartelera de las últimas que se estrenan? Son todas películas que se están haciendo estrenos, simultáneos y mundiales. Por ahí, nosotros tenemos una sala muy grande, no es como las salas modernas, convencionales ahora, digamos, que es para capacidad de 60, 80, 100 personas máximas. ¿Y a ti cuánto tenemos? Nosotros acá tenemos una capacidad para 400 personas. Entonces, nos imposibilita a veces el hecho de poder tener varias películas en simultáneo, como tienen las cadenas de cine, que te proyectan en un día, te proyectan 3, 4 películas distintas. Claro, para ser varias salas más pequeñas. Claro, son 3, 4 salas, ¿no es cierto? En un complejo, y te proyectan 3, 4 películas diferentes, ¿no es cierto? Bueno, nosotros no lo podemos hacer a eso, entonces vamos trabajando con una película para adultos y una película para chicos. Para niños, un día y un día. Claro, y por ahí hay veces que no podemos estar, o sea, trabajamos atrasados, digamos, en cuanto a los estrenos. Pero, por ejemplo, este fin de semana tenemos estrenos simultáneos. Bien, una opción para toda la familia, para quienes nos visitan. Si normalmente venimos a disfrutar de la playa o de la pesca, sabemos que durante el día también tenemos la posibilidad del cine. Felicitaciones, gran trabajo el que realicen y nosotros vamos a ver si nos venimos, si tenemos tiempito, nos quedamos a ver una película. Bueno. No podés dejar de ir al cine cuando te acerques a la localidad de Tuzengo, los precios son totalmente accesibles. 40 pesos nos decía Wilfredo, el ingreso para el 2D, 50 pesos la entrada para el 3D. Otra excelente alternativa que tiene la ciudad para ofrecerte. Yo quiero agradecer, como siempre, a Violeta Corrientes, Violeta Resistencia, que me viste. Tiene sus cuatro locales y, por supuesto, te acercás y encontrás toda la opción, toda la variedad de la temporada, otoño e invierno, en los locales de Violeta Corrientes y también en Resistencia. Tenemos un poco más para recorrer de la localidad de Tuzengo y quédate porque a la vuelta tenemos una visita muy interesante. ¿Sabías que los correntinos tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos? Nah. Sí, tenemos el programa alimentario más completo del país. Verdad. Todos los días 70.000 niños y jóvenes almuerzan en la escuela. Ah, sí. Y 250.000 reciben una merienda reforzada. Bueno. Ahora somos líderes en nutrición infantil. En Corrientes, vamos para adelante. Muy buena, Che. Casinos del Hipódromo. Entre sus atracciones, cuenta con un snack bar donde se realizan los más variados shows. También excelente gastronomía y la posibilidad del entretenimiento con modernas tragamonedas, ruletas electrónicas y sala de juego tradicional. Todo en un ambiente climatizado y con una gran playa de estacionamiento. Indudablemente, casinos del litoral. Hipódromo es lo máximo en diversión. Le preguntamos a la gente, ¿qué haría si tuviera más tiempo libre? Tomar helado todo el tiempo. Seguramente me alquilaría una cama elástica y saltaría y saltaría hasta cansarme. Para que tengan ese tiempo que necesitan, creamos Ersa Online. Comprá tus pasajes online y con el tiempo que ganás, hacé todo lo que quieras. ¡Gracias! 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 Todo lo que estás buscando para verte bien, cortes, peinados, alisados, maquillaje, belleza de manos y pies, el complemento de tu bienestar y belleza, encontralo, desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas, en Centenario Shopping Mall y en Paseo del Carrefour. Gadicespe despiensa exclusivamente en vos. Última visita que vamos a realizar a la localidad de Ituzengó en este programa del día de hoy y se trata del Museo de Antropología que está ubicado en las calles Belgrano y Buenos Aires, en la localidad de Ituzengó y que en el ingreso del museo te vas a encontrar con 6 salas diferentes donde se encuentran objetos expuestos, por ejemplo, que datan de antes del 500 a.C. Realmente muy interesante lo que vamos a ver y Elba es una divina que nos hizo toda la recorrida. Muchas gracias a ella, compartí con nosotros esta recorrida por la historia de Ituzengó. Llegamos al Museo Antropológico en la localidad de Ituzengó, nos encontramos con Elba que nos ha hecho una visita guiada estupenda y ahora vamos a poder sacar parte de esa información que pudimos obtener con vos en toda la visita. Gracias por recibirnos y vamos a comenzar de nuevo la recorrida. Hola, sí, buen día, ¿qué tal? Bueno, acá en este museo, gracias por venir a visitarnos en nombre del municipio de Ituzengó y de la Secretaría de Cultura. En este momento estoy de guía porque el personal de guía está afectado a otras funciones en este momento. Así que sí, mucho placer de que estén acá. En este museo les vamos a contar la vida y la historia de los pueblos originarios, de nuestro lugar. Cuando los primeros movimientos de suelo de la represa de Yacireta, las piezas que pueden observar en este museo fueron encontradas en las barrancas del río Paraná. Tanto en el margen argentino como en el margen paraguayo se encuentra otro museo similar a este. Bien, y a través de estas piezas nosotros conocemos cuál era la actividad, de qué forma se alimentaban, parte de la historia a través de las piezas. Totalmente, antes de la colonización, por supuesto. Una vez que vinieron a colonizar, cambió el sistema. Es más, emigraron algunas tribus que hoy en Corrientes no existe ningún tipo de asentamiento. Nos mostrabas uno de los mapas donde identificábamos a las diferentes tribus dentro de la provincia de Corrientes y específicamente en Ituzengó también. ¿Recordamos cuáles eran? Sí, específicamente los guaraníes quedaban en el límite con Paraguay y Brasil. Los cainguá quedaban con el Uruguay y parte del Brasil también. Los charrúas con Uruguay, con Entre Ríos. Los canoeros del litoral con Santa Fe. Y los huaycurúes específicamente vivían en el centro de los esteros de Libera. Que de ellos sí que no hay datos. Hace 150 años que no hay registro de asentamientos. En la provincia de Corrientes hoy no tenemos ni un asentamiento de ningún tipo de pueblos originarios. No así en provincias argentinas, en otras provincias sí. Bien, y en esa misma sala, en esta sala donde vemos el mapa de pueblos originarios, vemos también cómo era el territorio dentro de lo que conforma Ituzengó, Paraguay y demás, antes de la represa. Eso también pudimos ver en el mapa. Sí, sí, sí. Cómo corre el caudal del río, antes de la represa. Luego cuando se inunda, que queda el espejo o lago de la represa. Donde estaban algunas de las islas. Sí, que quedaron sumergidas, por supuesto. Hay como una disputa, nos contabas también, en las relaciones que por ahí sabemos que políticamente son internacionales, entre que ustedes los viven en el día a día, con el cruce con el Paraguay, con parte del río que ellos dicen que es todo de ellos. Exactamente, por un brazo de un río que pasa entre islas argentinas. Entonces esa disputa viene desde hace muchos años. Yo no sé cómo está el tema actualmente, por qué manejan gobiernos nacionales, cancillería. Nosotros sí vivimos el diario, entre los medios sociales, las redes, lo que cuentan de Prefectura Paraguaya, Prefectura Argentina, Pescadores Paraguayos, Pescadores Argentinos. Y hace muy poco salió en las redes sociales como una especie de invasión de varias lanchas de milicos, como ellos dicen paraguayos, a islas argentinas. Eso no sé en qué quedó, ya no tengo más información para darte. Bien, comenzamos, decíamos hoy, con pueblos originarios y avanzamos un poquito en esta construcción permanente que se hace de la historia, como decías recién, con la relación con el Paraguay. Y cuando vamos al segundo piso, nos encontramos allí, volvemos y recreamos costumbres y formas de vida de hombres y mujeres de los pueblos originarios. Sí, porque cuenta la historia que los guaraníes o los que habitaban nuestra tierra, las mujeres eran netamente las hacendosas, las que hacían el cuidado de los niños, la siembra, la cosecha, bueno, todo. Quedaban en las tribus con el jefe, los viejitos y los niños, porque los hombres sí eran netamente guerreros y cazadores. Entonces se iban días, días, días y eran las mujeres las que quedaban. Bien, y nos contaste también sobre unas urnas que veíamos, algunas que eran de estilo llevado. Algunas ollapopén, guaraní, quiere decir olla, no sé si pronuncio bien porque hasta acá llegó mi guaraní. Autorizado. Sí, algunas eran para guardar agua, otras para almacenar alimentos y otras funerarias, como ustedes pudieron apreciar en las distintas salas. También las formas dependían del barro, del lugar, de la forma en que aprendían a hacer, cada uno tenía su modo y su forma. Algunas eran pintadas, otras eran crudas, otras eran cocidas, dependía para el uso de qué se iba a dar. Bien, la verdad que recorrimos un museo que te ambienta en el estilo, incluso la pintura de las paredes, la pintura de los pisos. Contanos, ¿hace cuánto se dio la inauguración? En el 2006 se inauguró este museo, así que con todas las piezas que pudieron observar, la verdad que para la cultura ituzengueña y para la cultura correntina esto es muy importante. Lo que yo le digo a la gente es que sí que vengan a visitar. Ituzengueña es muy cultural, tiene cuatro museos, más el agregado que hoy no sé si está funcionando, del museo del Gato Moro, que está sobre Ruta 12 en su estancia donde él vivía, la estancia Santa Tecla. No sé si hoy está funcionando, por ahí está en reparación. Pero es otro atractivo cultural. Otro atractivo cultural. Ituzengueña tiene el museo de campo, el antropológico, el de sitio, el del Gato Moro y el del fundador del pueblo. Así que a los que les gusta la historia y la cultura, que nos visiten. Que están las puertas abiertas. Por supuesto que sí. Antes del Cerro de Elba no me quiero olvidar que hicimos una recorrida por las casas también, porque hablabas de la imagen que veíamos de la casa del fundador, que también se hace un museo. Claro, Ituzengueña, perdón. ¿Sí? Ituzengueña, que se fundó en 1864. A partir de ahí los grandes terratenientes construían en el pueblo y ahí traían sus familias. Luego de organizar todos sus campos, sus producciones, bueno, y venían en barco, porque antes no habían rutas. Entonces venían en el Guairá, que era un barco muy famoso para gente de alto poder adquisitivo. Entonces en ese barco venían las familias desde Buenos Aires o desde los puertos grandes de Europa. Venían a Buenos Aires y de ahí se venían a Ituzengue, a habitar Ituzengueña. Y esas son las casas que hoy son patrimonio histórico, cultural de nuestro pueblo. Que lo vimos ahí en las imágenes del pasillo. Nos quedaba pendiente. Muchas gracias, gracias por la guía, por el conocimiento y la invitación para todo aquel que tal vez venga en principio por la playa o por la pesca, que sepa que la cultura también tiene un lugarcito interesante. Sí, los museos están abiertos todos los días y en temporada alta también los fines de semana. Muy bien. Así que es una continuidad para atender al turista o al que quiera alguna información, estudiantes o la gente común. Muy bien, nos esperamos. Muchísimas gracias. Final de este programa de Ciudad por Ciudad, conociendo la localidad de Ituzengueña. Te recuerdo que este es el segundo programa que le dedicamos a la ciudad, que si quieres ver el anterior lo podés hacer en nuestro canal de YouTube. Nos encontrás como Ciudad por Ciudad. Y que además queremos agradecer especialmente a Eduardo Burna, que nos acompañó en la recorrida de todo lo que hemos hecho en la localidad de Ituzengueña, de Villa Olivar y también en Isla Pipe. Tenemos más material por compartir de estas visitas. Así que no te pierdas nuestro próximo programa. Domingo a las 11.30 a través de T5 Satellital. Y todo este equipo con Cristian Noguera en Cámaras Edición, Jessica Bogarín como asistente de producción y Virginia Costa. Deseamos que tengan una excelente semana, una buena semana en familia y por supuesto nos vuelvan a elegir el próximo domingo. Gracias por estar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!